Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu prato y me comisé Comenzamos a reír, caminando sin saber Nunca mi amor olvidaré, cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré, todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido aún los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca mi amor olvidaré, cuando por primera vez yo te besé Nunca mi amor olvidaré, nunca mi amor olvidaré, todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido aún los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó a una rosa Y mi amor Y mi amor es la luz 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 Dime si tú hoy quieres bailar con el tron Y mi amor es la luz 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 Mariposas, tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar corazón, es el mar de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón, es el mar de las mariposas contigo. La, 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 la La lateralesía que no le falte nada Para que no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella suena que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La paz de un seco me lo Y ella quisiera decir Y ella quisiera decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuele Y en su vientre mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Oh, 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 oh era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que conoce bien como ganar su corazón, que le hace falta un beso, que le da una rosa, sueña con que vuele ella en su frente mariposa, ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta un beso, le hace falta un beso, que le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le hace falta un beso, que le da una rosa, ella sueña con que vuele en su vientre mariposa. que le hace falta un beso, que le da una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le haga de amor, que conoce bien como ganar su corazón, que le hace falta un beso, que le da una rosa, sueña con que vuele ella en su frente mariposa, ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cansaré, y prometo no acordarme nunca, desde ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangre, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. No me parece como un sueño, todavía, pero sé que al fin, podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca, del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangre, pues no sabía, no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangre. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangre. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangre. Piensas que será muy fácil si te vas llorando, tú que me conoces, crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando, es algo que nunca más conseguirás de mí. Sé que me engañaste un día con aquel amigo, sé por los demás que andaba siempre por ahí. Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste, quieres que te diga vuelve solo porque sí. Me marcho lejos, me marcho lejos y quizás en mi camino, otras manos otro amor podré encontrar. Me marcho lejos porque sé que soy cobarde, te tengo miedo y es la única razón. Y de perderte no me importa y tú lo sabes, dejo todo de tesourar con tu amor. Pienso que será muy fácil si te vas llorando, que tú que me conoces, crees convencerme así. Quiero que te enteres pronto que seguir jugando, es algo que nunca más conseguirás de mí. Era mi mejor amigo y esto tú lo sabías, poco te importaba entonces reírte de mí. Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana. Yo no sé cómo te atreves volverás a mí. Me marcho lejos, la distancia es mi destino y solamente mi destino puede hablar. Me marcho lejos y quizás en mi camino, otras manos otro amor podré encontrar. Me marcho lejos porque sé que soy cobarde, te tengo miedo y es la única razón. Que de perderte no me importa y tú lo sabes, dejo todo de tesourar con tu amor. Tear. Tear. L �ero. Tear. Estufo. ث findis be. Tear. Tear. Tear.